Tumpe, 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 tumpe. DJ, Diego Fernández. Que tú tienes tremendo popo sound. Le boto la narca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le rompo la malla cancan. Tremendo popo sound. Le boto la narca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan, blan. Yo le pego, yo le doy blan, blan. Le rompo la malla cancan. La mano pa' la pareja. Y culo que te baje, baje. Te quedas linda la ropa y cae. La hice venir sin pagar más peaje. Y sin preguntar qué le traje. Un terremoto pa' tu cola. Una banolera, la nena tiene pistola. Ella es lobo por los ignoras. Es muy atuta, más puta que Paola. Yeah. Vuelvete más loca. Mérdete la boca. Lávate el totito que hoy te toca. Esto te provoca. Sientas como choca. Un rock como roca. Vamos a hacer un carioca que ya queda poca. Tremendo popo sound. Le bota la narca. Y la de la tinta. Quim pum pan. Ella pita un hombre que le temblan, blan. Me despego y le doy blan, blan. Le rompo la malla cancan. Mami linda. Yo sé que te gusta el castigo. Acércate que te doy castigo. Es una loca. Traviesa. Fanatica del lío. Si se más cerca le digo. Mami linda. Tremendo popo sound. Se bota la narca. Y pim pum pan. Y la pita un hombre que le de blan, blan. Me la veo. Yo le doy blan, blan. Le rompo la malla cancan. Ok. El de los chanteos fino. Ahora partiendo con Axel Karam. Sesión 6. Pa' que tu sientas loque. Le rompe. Le rompe. Le rompe. Mami. Le rompe. Le rompe. Jeje.